Hola a todos, en este vídeo estudiaremos la serostalmía y la ceguera nutricional y al finalizar podréis identificar las consecuencias del déficit de la vitamina A, los signos y los síntomas así como los cuadros clínicos característicos de su carencia. La vitamina A es una vitamina liposoluble que a nivel ocular ayuda al mantenimiento de membranas mucosas y desempeña un papel muy importante en la adaptación de la retina a la luz. El déficit primario de vitamina A se debe a una ingesta escasa o nula de alimentos ricos en vitamina A. Los niños son particularmente susceptibles ya que sus necesidades aumentan debido al crecimiento especialmente en los niños de bajo peso al nacer. En países desarrollados merece atención especial los alcohólicos ya que el alcohol interfiere en la transformación del retinol al retinal produciendo también sintomatología relacionada con el déficit de vitamina A. El déficit secundario se debe a cualquier causa que interfere en la absorción intestinal como puede ser la cirugía gastrointestinal superior, la enfermedad inflamatoria intestinal y la litiasis biliar. En general podemos decir que el déficit de vitamina A tiene múltiples consecuencias sobre la salud. Puede producir grandes alteraciones como anemia, retardo del desarrollo, infecciones graves, serostalmía y aumentar el riesgo de infecciones. De ellas la serostalmía sigue siendo la forma clínica más específica del déficit de vitamina A y la más fácil de reconocer, aunque se sabe que las alteraciones del epitelio de vías respiratorias, urinarias y del intestino pueden aparecer antes de la manifestación clínica en los ojos. La deficiencia progresiva de vitamina A produce un cuadro de serostalmía que se manifiesta como ceguera nocturna, serosis conjuntival, manchas de vitot, serosis corneal, úlcera corneal y queratomalacia. La ceguera nocturna es a menudo la primera evidencia de falta de vitamina A. La persona tiene una visibilidad reducida en la penumbra. Los padres pueden notar que el niño estorpe en la oscuridad o no reconoce a las personas en una habitación con escasa iluminación. El signo siguiente que suele aparecer es la sequedad de la conjuntiva que se conoce como serosis conjuntival. El epitelio de la conjuntiva se transforma pasando de tipo cilíndrico al tipo escamoso estratificado con la consiguiente pérdida de células caliciformes, la formación de una capa celular granulosa y la queratinización de la superficie. Clínicamente estas alteraciones se manifiestan como ausencia de humectabilidad y la zona afectada parece rugosa en lugar de lisa y brillante. A veces la serosis conjuntival está acompañada por las manchas de vitot, que generalmente están presentes en ambos ojos y son de forma triangular en placas de color blanco elevadas. Cuando se examinan de cerca se ven como una espuma fina con muchas burbujas pequeñas. Este material espumoso pegajoso se puede retirar. A continuación la siguiente etapa sería la serosis de la córnea. Las lesiones corneales comienzan tempranamente antes de que se puedan observar a simple vista como lesiones puntiformes. Son superficiales características en la región inferonasal de la córnea que se tiñen brillantemente con la fluoroesteína y sólo son visibles con la lámpara de hendidura. La sequedad continúa con un ablandamiento de la córnea y con frecuencia produce ulceración y áreas de necrosis. Las úlceras de la córnea generalmente son circulares y de apariencia perforada. Al principio suelen ser pequeñas pero luego se extienden hacia el centro y comprometen gran parte de la córnea. La ulceración puede llevar a la perforación de la córnea, prolapso del iris, pérdida del contenido ocular y quizá a destrucción del ojo, condición que se denomina queratomalacia. Aunque las lesiones tienen lugar casi siempre en ambos ojos, la ulceración puede estar más avanzada en un ojo que en el otro. Por último puede aparecer serostalmía del fondo del ojo donde en la retina aparecen puntos blancos. Los signos oculares de la serostalmía permiten el diagnóstico sobre bases clínicas, especialmente cuando la enfermedad está moderadamente avanzada. La serosis de la córnea y la ulceración se descubren con facilidad. Una historia de ceguera nocturna es una buena prueba de la carencia. El diagnóstico frecuentemente se pasa por alto debido a que el niño enfermo presenta marasmo nutricional, sarampión, tuberculosis, deshidratación o alguna otra enfermedad que ocupa la atención del médico. No examinar los ojos de un niño enfermo es una razón común, triste e inexcusable para pasar por alto la serostalmía y prevenir la ceguera. Los ojos de un niño enfermo siempre se deben examinar. Lo único indispensable es una buena luz natural o una simple linterna. En cuanto a las pruebas de laboratorio, los niveles de retinol sérico a menudo caen de las cifras normales a valores por debajo de 20 microgramos. Las manifestaciones oculares de la serostalmía rara vez aparecen antes que haya un descenso marcado en los niveles séricos de vitamina A. Todos los estados de serostalmía descritos se curan casi siempre con bastante facilidad al aplicarse un tratamiento adecuado con vitamina A, inclusive la ulceración y la queratomalacia, siempre que afecten a menos de la tercera parte de la superficie corneal y respeten la zona pupilar central. En resumen, podemos decir que hoy en día la serostalmía es un problema importante en los países en desarrollo y es una de las principales causas de ceguera prevenible. Además de la mirada de signos y síntomas oculares, también puede estar asociada con un aumento de la morbid mortalidad y puede tener un efecto adverso en el crecimiento del niño afectado. Y hasta aquí el tema. Ahora os aconsejo que sigáis los casos clínicos presentados y resolváis vuestras dudas durante su resolución en clase. Saludos y gracias por vuestra atención.